¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Survive the Night. Ahí estuve leyendo un poquito los comentarios que me han dejado y a ver, coincido con ustedes. El inventario es muy mierdoso, es muy mierdoso, pero bueno, es lo que hay, está muy verde el juego, vuelvo a repetir, tiene mucho potencial, pero bueno, hay que fumárselo así como está. Esto es a modo de prueba, para echarle un vistazo, después a medida que vayan saliendo las alfas podremos ir probando. Bueno, planes para hoy, comisaría, comisaría, a ver cómo estamos, agua, la fogata estaba arriba, la fogata estaba arriba, ¿podré poner el agua aquí? Inventario, esta está sucia, puedo poner por ahí. Sí, tenemos otra, puedo poner por ahí, sí, otra, puedo poner por ahí, sí. Argentina, no se ve un carajo, bien, esta está sucia, limpia, venga, limpia, venga, y limpia, venga. Apagamos el fuego, perfecto, ahora sí, vamos a beber, bebe, 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 hidratación 74 de, o me dio 50, ok. Ok, calorías, no hemos consumido nada, vamos a ver, comida teníamos, vamos a intentar de alimentarnos con cositas contundentes. Bien, acá no tengo nada, la comida en teoría estaba toda puesta aquí. Claro, no podemos, la ración militar tampoco la puedo comer. Ración militar, taco, bla, 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 esta comida lista para comer es una ración de campo individual autónoma, es liviano y está lleno de calorías. Bueno, uno de los mensajes me decía, lee las descripciones, bien bárbaro, lo estoy leyendo, pero ¿por qué mierda no me deja comerla? No puedo comer, será porque estoy bien alimentado, tal vez. No sé, la verdad, eso me tiene loco, porque en realidad de aquí comer no me da nada. Ah, a ver estos antibióticos, si puedo tomarlos para el tema de esta enfermedad. Ah, sí, 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 según esto, perfecto. Pero ¿por qué no los puedo usar? Tendré que salir del inventario ese de mierda. Ahora sí, ah, tengo que sacar, salir del inventario. Bueno, ya nos curamos, ya aprendimos a curarnos. Ah, amigo, tal vez sea por eso. Tal vez sí, tal vez no. Llevo uno de estos. Y a ver, pruebo con eso. Salgo de ese inventario. No, pero tampoco me deja comerlo. Eh, qué putada con eso, eh. Bueno, se supone que tendremos que saquear como loco para encontrar un puto abrelatas. Ayudante. Bueno, esto no es lata, esto me lo podría llevar. Esto también. Y no me jodan. Algo tengo que comer. Ah, ahora sí. Bien. Úfate eso, perfecto. 250 calorías. Esto de aquí. Creo que tenemos que llegar a 1400. A ver, la ración militar. Alimentar... Pero ya que estoy, lo voy a alimentar bien a este muchacho. Ah, lo que no tiene latas, me lo puedo comer. Perfecto. ¿Vieron? Todos los días se prende algo nuevo. Todos los días se prende algo nuevo. Dice 1300 ahora. No puedo creerlo. Estaban 100 calorías. Eh... Bien. Esto que está amaneciendo, supongo, ¿no? Eh... Y el vehículo. Ah, yo había estacionado. Que por cierto, cuando volví... Que finalicé el capítulo anterior. Al volver... Había desaparecido la cama. O sea, el respawn... Nos había desaparecido. Tuve que sacar el... El saco de dormir. Y volver a colocarlo. Por cierto, por ahí también me preguntaron... Me dijeron si no había algún casco de minero. ¿Tenemos la linternita esta? Es lo único que hay. Que sería similar a un casco de minero. Allí está el vehículo. Es cierto que lo dejé a... Tres cuadras. Bueno. Vamos a entrar en calor con estos señoritos. Use de 45 minutos la partida. Bien. Muere. ¡Cajo! ¡Para un poco, lujito! Toma. Trompadas también para vos ahí. Las armas las voy a guardar para... Para la horda. Que la vamos a pasar en la gasolinera. Tú, ven. Del vehículo también me han dejado un comentario de que... La única forma de parar el vehículo... Es de esa. Pero bueno. No sé cuántas veces lo voy a decir. Está muy verde el juego. Tiene potencial. Así que... Tengamos paciencia. Para los que son jugadores de Seven Days... Ya sabrán que Seven Days cuando salió... Era... Catastrófico ese juego. Pero bueno. De a poco lo van mejorando. Comisaría. Allí. Cerró el mapa. Podés arrancar vehículo. Gracias. Bueno. Ya está humeando. Ese no es bueno. Ah. Tampoco es bueno. El camino que iba a tomar. Bien. A la comisaría vamos. Bueno, gente. Creo. Creo que está anocheciendo. Y no amaneciendo. Entonces. Ahí, 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 ahí. Prendenme la lintarnita esta. Hijos de puta. Déjenme acomodar. Que quiero prender las fogatas. Para la horda. Bien. Y acá seguramente... ¿Qué mierda respawnea todo? ¿What? No puedo abrirla. Ok. No me toquen los huevos. Ah, bien. Fabuloso. Ah, sí. Los bugs de Seven Days son un poroto comparado con esto, ¿eh? Voy a tener que dar la vuelta. Estos atraviesan la puta puerta. Yo no puedo pasar. ¿Qué mierda respawnea? Que quiero poner las fogatas. Ay, 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 ay. Dame tiempo. Dame tiempo, chiquito. ¿Esta me vio? Sí, tiene toda la pinta. ¿Qué pelotudo? Artesanía. Fogata, no. ¿Cómo mierda estaba? Bueno, me tenía que buscar así. No me acuerdo. No me acuerdo. Hoguera. Uno. No, bueno. Vendaje ya que estás hace. Hoguera. Otra más. Y... No puedo hacer más hogueras. Gracias, me encanta. Hoguera. No. Lugar. Ah, ya están puestas. Ya están puestas, pelotudo. Estas están puestas. Ay, Dios. Madera. Que no tengo madera encima. No me jodas que no tengo madera encima. Puta que me parió. Si seré... Boludo. Bueno. Cagamos, señores. Uno de madera. ¿Qué hago? Uno de madera. Me lo pierdo en el culito. A ver. Vamos a... Por lo menos encender... Bueno, esta. Pero si yo... No me jodan que no tengo madera. Y me llevo las cosas. No, no. Si esto... Esto... Ahí. Al pedo, pero bueno. Aunque no sé si gastar balas ahora, eh. Bueno, ya está. Ya cagaste, chacalito. La que hubiese rendido más es la otra fogata. No es. Qué pelotudo. Obviamente porque no pasan por arriba del fuego. Si hubiese estado la otra fogata, sí iban a quemar. Pero como soy todo tonto... Como soy todo tonto... ¡Brit, hijo de puta! Bueno. Las hordas todavía son zafables. Todavía. Pará, loca de mierda. Pará. Bueno. Es más peligroso esto que está viniendo ahora que toda la horda, me parece. Lo que no está mal la idea es poner fuego ahí y aquí cerrar la escalera. Una vez que pasemos nosotros, obviamente. Ya voy a tener que dejar todo preparado para la horda. Para no mandarme la cagadita, ¿no? Voy a dejar ya las fogatas con madera. Para estos tontos. Ven, chiquita. Ven. Ven, chiquita con el tío. Ah, la mierda. Pero estoy en las últimas. Dejá. No te cure chacalito, ¿eh? Eh... Vendaje. Usar. Dejá. No uses vendaje. Dejá. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Esta me va a pegar un piñón. Ahí. ¿Podés usar el vendaje? Hijo de Dios. Gracias. Muy bien. Yo y mis boludeces. Ah, recién. Recién acabo de ver el peso. Recién, ¿eh? Artesanía. A ver. Otro carrete, palo de madera. No, porque no tengo... No tengo. No tengo madera. ¿Y esto afuera? Es una joda afuera. Madre que los parió estos. Pará, caldito. Pará, caldito. Pará, mierda. Puta que los parió. A ver, niña. Pará una barricada aquí. Estos quedarían golpeando ahí. Y nosotros de aquí. Pamba. 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 Toma. Las mierdas. Si las pudiera sacar. Chillo de combate. No sirve para nada. Esto va a traer... Se apagó la fogata. A ver, niña. Vamos a probar... El silenciador cómo va. Bueno. Hace... A tu casa, cabrón. ¿Cuántos zombies hay aquí? Por favor. Déjenme... Bueno. Quiero aclarar que mi intención estaba lejísima de darle en la cabeza, ¿no? Eso... Esa aclaración está de más decirla. Listro de aceite. Radiador. Necesito madera. Necesito madera para hacerme otro palito. Ahora, ellos entran por aquí, por la puerta. Está recontrabugeado. Quedaba 50% de batería. En la linterna. A ver si puedo sacar algo de madera de aquí. Debería, ¿no? Debería poder sacar algo. Artesanía. Palo de madera. Pumba. Venga. Y venga otro más. Perfecto. Bueno. Antes de hacer otra cagada, voy a colocar todas las hogueras que tengo. Y las tengo aquí al pedito. A ver. Podríamos poner una... Podríamos poner una... Vamos a colocarla acá. Vamos a colocar una aquí y otra aquí. Y me queda otra que me la pierdo en ese lugar. Acá la hay. Por si tengo que cocinar algo ahí, a su casa. Bien. Baterías, creo. Creo que había traído, ¿no? Creo y si no, deben estar en el vehículo. Palo de madera. Está. Ok. Acá tengo las pilas. Lámpara. Ahí está. Le colocamos más pilitas. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, señores. Vamos a esperar que amanezca. Aunque ya no debería faltar. Bueno, no debería faltar mucho. La luna está resplandeciente. Vamos a dejar luz en el vehículo. Y la comisaría no está. Sí, está lejos. Está lejos. Ah, bueno. Y otra cosita. Fusibles. Entonces, bueno, cable de extensión, este tiene. Me lo voy a llevar porque me dijeron, o sea, dentro debería haber otro más. Bueno, que esto lo podría dejar porque acá quiero luz. Quiero luz. Acá. Pero bueno, estas cosas, ven, acá tenemos que ponerle 10. Pero vamos a buscar de estas prefab que tenemos por aquí. No, sin antes dejar el loot aquí en el vehículo. A ver, paquete de vallas. Bueno. Vamos a comer un poquito para que no nos dé... Nos saca hidratación. Estas mierdas las voy a tirar después. Palomar. El cuchillo que se vaya. Brújula. La lámpara. Ropa limpia. Voy a hacer vendajes ahora. Chatarra se queda. Cantina vacía. Esto se va. Esto se va. Madera se queda. Combustible también se va. Clavos. La de 9 milímetros se queda. Se va. Esto se va. Perfecto. Bien. Los vendajes. Los vendajes. Vamos a hacer bastantes porque nos estamos llevando unos buenos tortazos. Perfecto. Comida me falta un poquito más. Vamos a revisar ahí. Ya una vez que amanezca nos vamos a la comisaría. Esto en teoría el loot debería haber respawneado. ¿Enemigos? Sí. Enemigos sí. Enemigos sí. A ver si conseguimos más madera. Así ya dejo todas las... las fogatas listas. Así para la próxima horda. Ya no tengo que mandarme las cagadas que me mandé hoy. Rico destornillador. Agua. Ah, esto precisaba... Si no me equivoco, sí. Electricidad. Pero bueno, lo de electricidad... Tengo tres horas para... Ah, subir la salud. No me jodas. Ah, claro. Si completo... Creo que si completo las... Bueno, ven. Esto me lo llevo. ¿Me lo puedo llevar? ¿Por qué no me lo puedo llevar? Ah, sí. Ahí está. Perfecto. Bien. Eso me lo llevo. Necesito algo de comida. Por favor. Bien. Uno de madera. Aquí no hay nada. ¿Dónde mierda habíamos sacado comida? Este de aquí no. Este de aquí tampoco. Aquí qué hay. Antibióticos. Tres horas. Nada, no voy a llegar. No voy a llegar a cumplir. Necesito comer. Pero bueno. También tendría que salir de casa yo, eh. De casa, de casa. De cacería. No salir de casa. No voy a ir. 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 Nada por aquí. ¿Esto qué es? Comida. Avena instantánea. Venga con el tío. Venga con el tío. ¿Cuánto me das? Paquete. ¿Dónde mierda está? Come. Come, 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 come. Llegamos a los 1400. Sí señor. Lo pasamos. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí me gusta. Día 4. Toma pa ti. Toma pa ti. Bueno señores. Venimos bien. Bien. Podemos llevar más ítems. Perfecto. Bueno. Lo que queda de capítulo. Vamos a la comisaría. Sí señor. Este vehículo con el llevamento a la palma, eh. Me parece que en el estado general del vehículo nos dice bien qué salud le queda al vehículo propiamente dicho, ¿no? Bueno, este capítulo es lo que sería la comisaría. Ya para el próximo vamos a aventurarnos un poquito a buscar comida, pero comida contundente, eh. Me van a cagar a palos. Y sí, era sabido. La puta que los parió. Y voy a morir, voy a morir. La puta que te parió. Inventario de mierda. O sea, tengo que estar en el puto inventario para que se ponga el puto vendaje. Eso es lo que tiene de mierda esto. Si me lo pudiera equipar al vendaje, lo usamos, digamos, con un acceso rápido. Y ya que estoy me pongo a tope de salud. A tope. Al final no se lo puso. A ver, nena. No me toquen las pelotitas. Vamos a la comisaría. Señorita, señorita. Bien. Pesaditos, eh. Perfecto. Dame chatarra, por favor. Sí. Grav metal. Ni calvo. Desde bilucho. A ver tú. Bueno, en teoría, según su información, deberíamos tener un generador aquí en el subsuelo. Si mal no recuerdo lo que me hayan dicho. Si mal no recuerdo. Usate un vendaje, papi. Tardás tres horas. Artesanía, artesanía, artesanía. Good, 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 good. Ajá. Aquí ya los FPS se van a la mierda. Los FPS se van a la mierda. A ver, nena. Nena y nene. Ay, no falles. El primer golpe, chacalito. No. Vamos a acomodarnos un poco. A ver, ahora tengo que hacer un pequeño cortecito por ahí. Yo no sé si esto tiene pausa o no. Yo por la duda le pongo el escape, pero no sé si me toma la pausa esto. Esta cuando se abran. Me dijeron que estas puertas cuando se abren, mínimo. Caray, hijo de puta. Mínimo dos zombies por... ¡Ey! Y se abrió, ¿eh? Pero era cuando le daba corriente. Eso, peguenle al tío. Peguenle al tío que está de oferta. Vamos. Vamos. Puta que los parió. Dios. Presupuesto en vendajes es esto. ¿Faste vendaje? ¿Faste vendaje? Bien, 84. En Jofote, ya que estás, otro más. Y bueno, ya que estás, seguí haciendo vendajes. No tengo más ropita para... Para hacer vendajes, ¿eh? A ver. Bueno, esto aquí. Ah, sí, se puede abrir. A ver, guachitos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Puta que los parió, puta que los parió. Que te mueras, mierda. Bien. O viene aquí. Creo que aquí era dos por puerta. Esto tiene un botoncito. Ah, pero hay que darle corriente a esto. Muere. Puerta de acero. Pero no deberían poder romperla tan fácil, ¿no? Uno de 16. ¿Qué tiene esto? Paño sucio. Bueno. Bien. A ver. 0-16. 0-16. Amigo. Este es el hermoso... Ah, tengo que traerle combustible. Amigo. Bien. Entendido. A ver, aquí hay algo. Entendido. Esperen que voy a traer combustible. Aquí salieron... Algunos señoritos. A ver si hay algo. Cartulina. No sé para qué mierda puede servir la cartulina. Plata vacía. No sé para qué puede servir tampoco. Aquí no hay nada. 0-0. 1. Plata vacía. Yo junto mierda como siempre, ¿eh? Aquí no hay nada. Aquí tampoco. A ver. Estoy en una jefatura de policía. Podría haber un... Algo. Falta... Hidratarme. Eh... Agua. Bebe, bebe, bebe. Bebe chiquito. Voy a agarrarte... Chacalito. Cuando abra... Cuando prendas el generador, ¿eh? Eh... Esto se llamaba... Sherry, Sherry, Sherry. Bien. Bien, bien, bien. Igual no creo que podamos lootear todo hoy, ¿eh? Vamos a prender el generador. Miraremos un poco. Y ya viendo... Más o menos cómo va el tema... Tendríamos que irnos de cacería. Por aquí... Por aquí... Bien. Esto es... Ahí. En marcha. ¿Esto le falta algo? No. Está perfecto. Bien. Está ese. Y ahora... Aquí... Ay, 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 ay... 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 Agarrota limpio, vamos, ¿eh? Madre mía lo que se escucha por ahí. Creo que aquí vamos a tener que recurrir... Esta pistolita. No sé si va a servir para algo. Igual tengo esta. Bien. Tengo esa y tengo esta. Bien. Sala de tiro. Se agradece que me des munición, chiquito. Ahora sí. Esto me gusta. Esto nada. Esto nada. Esto vacío. Chiquillo. Dame más. Gracias. Bien, bien, bien. Señores. Día totalmente productivo, ¿eh? Ahora va tomando color esto. Aquí hay más balitas. Venga. Venga. Muy bien. Arriba se debe haber abierto todo. Esto va a los tirones. Ay. Es un matagato esto. ¿Salieron todos? Alguno va a salir de acá. Me va a hacer pegar a semejante cagazo. Ahí. Ahí. Te voy a cagar a martillazo. Te voy a martillar el cerebro, hijo de puta. Bueno, por ahí creo que zafamos un poquito. Vamos ahí con este palo que se termina de hacer mierda. Dame las armas. Recargalas, papi. Ahí está. Vamos con el garrotito de mierda este. Bien, lucecitas. ¿Cuántos más hay aquí? Bueno. Creo que para hoy... Puta que los parió. Pobrita mierda. ¿Dónde está el otro palo que tenía? Aquí. Ok, señores. Ok. Lo malo de esto es que cuando volvamos mañana, esto va a estar infestado de zombies nuevamente. Pero bueno, ya sacamos un poco de munición. Un poco de munición. A ver si esta puerta se abre. Esta puerta no sé si se abre o se abrirá desde aquí. Bueno, arriba esto es un puto infierno, ¿eh? Usate un vendaje. Usate otro. Artesanía. Vamos a seguir haciendo vendaje. Que no falten nunca. Esta de aquí. Esa de ahí. Y si no, tendríamos que ir por arriba. Vamos a echar un vistazo hacia arriba, aunque sea unos minutitos más. Unos minutitos más. A ver qué hay por aquí. Esto se abre ahí. Ok. Mierdas. Vamos a abrir aquí. No se ve un carajo. Paquillas. No tengo van a revisar ahora. Ay, pero mira qué divinura lo que hay ahí. Cerrala, cerrala, cerrala. Cerrala. Puerta. Mierda. Carajo. Rata de mierda. Bueno, a ver. Vengan. Ya estamos en el baile. Hay que bailar, señores. Ya estamos en el baile. Y hay que bailar. A ver. ¿Quién viene rapidito? A dormir. A dormir. A dormir. A dormir. A dormir. No fue nada decir. Ven, calvito. Podés morirte. Gracias. Bien. Eh, 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 chiquita. Cálmate. Cálmate. Este calvo. A dormir el calvo. Cerrame la portita ahí. Que no jodan. A ver si la abren. Sí. Mis huevos no la van a abrir. Bueno, bueno. Bueno. Se está poniendo heavy la cosa, eh. Voy a saquear un poquito por aquí. Otro por aquí. A aprovechar, sí. Deberían tener bastante. Ustedes entienden lo que pasó ahora, ¿no? Me quedé encerrado acá. Ustedes se acaban de dar cuenta. De que estoy encerrado aquí. Estoy encerrado. ¿Esto lo puedo romper? No puedo salir por aquí. O sea, estoy... Literalmente... Encerrado. Ciertas cosas me pasan a mí solamente. Estas cosas me pasan solamente... A mí. ¿Quién sale de ahí? ¿Quién sale de ahí? Dios mío. Hombre pelotudo si los hay, eh. Bueno, pero estos cabrones abren las puertas. O ahora que no tienen corriente no la pueden abrir. Bueno. Por lo menos... Por lo menos... A ver. Ropa. Ahora sí puedo sacar algo de aquí. Pero claro, no puedo salir. No puedo salir. Esto es una boludez porque tendría que poder salir por la ventana. Pero bueno, gente. No puedo salir. Se cerró automáticamente... Se cerró automáticamente todo. Si pudiera haberme metido por ahí, podría haber salido. Pero ahora el chacalito se jode. Gente, lo dejamos por aquí. Creo que saliendo y volviendo a entrar debería yo respawnear en la cama. O tal vez ahora no. Pero no sé cómo salir, eh. Si no salgo respawneando... Nada. Nos tendremos que morir aquí de hambre. Y ahí sí respawnearemos. Mientras tanto voy a revisar estas mierditas. A ver si hay algo. Pero bueno, gente. Por lo pronto espero que se hayan divertido. Que se estén riendo de mis boludeces. Ah, puedo salir, puedo salir, puedo salir, puedo salir, puedo salir. ¡Ay, la pierna! ¡Ay! Pudimos salir, señores. Listo. Hagan de cuenta que no dije nada. Chacalito se avivó, rompió la ventana... Y salió. Bueno, ahora sí. Vuelvo a base. Voy a juntar maderita, dejar las fogatas listas. Y nos vemos en el próximo capítulo. Una breve cacería. Haremos una breve cacería. Para juntar comida. Así podemos tener calorías para cuando finalice la horda. Cumplir con el objetivo. Así que bueno, mis niños. Nos vemos en el próximo. Cuídense. Y pásenla bien. Si arranca esto. Y comece. Loώ, ¿verdad? Mira, lo que voy a hacer. Y volve moon. Bien. Cuidao. O rey. Tomate. Y volvemos abackar.